Vos sos mi única pasión, no podemos ganar de esta cosa que se volvó No lo haces por nadie, el chico se va de poder, no importa nada Es la buena y es la mala, yo la alejo hasta el final Dale, 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 dale Vos sos mi única pasión, no podemos ganar de esta cosa que se volvó No lo haces por nadie, el chico se va de poder, no importa nada Es la buena y es la mala, yo la alejo hasta el final Dale, 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 dale Vos sos mi única pasión, no podemos ganar de esta cosa que se volvó No lo haces por nadie, el chico se va de poder, no importa nada Es la buena y es la mala, yo la alejo hasta el final Dale, 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 dale ¡Gracias!